La lluvia cesó y sobre el asfalto húmedo los responsables del orden vigilaban la seguridad de los aficionados, pero los asistentes también pusieron su granito de arena, dejándose revisar, pues en los accesos fueron instalados filtros de seguridad, por eso de que anda de moda la violencia en los estadios. El Sergio León Chávez es uno de los pocos estadios en el país que ya no cuenta con rejas en sus instalaciones. Los elementos de seguridad vigilaban las gradas, atentos a lo que pudiera ocurrir. Pero antes de la pelea futbolística, los aficionados voltearon a ver a la chica que fungió como árbitro. El silbatazo se oyó para dar inicio al primer tiempo. La batalla entre Irapuato y Altamira cada vez era más reñida, pero el primer gol de la trinca ayudó a relajar la tensión en los aficionados. La noche se acercaba y la trinca continuaba apoyando el triunfo de este partido. Con un tiro de esquina llegó el segundo gol. Pero los ánimos bajaron un poco, después de que se acercara en el marcador el equipo de Altamira. Al término del primer tiempo el marcador apuntaba un 2 a 1. Al inicio del segundo tiempo, el equipo de Altamira salió al frente a toda velocidad en busca del empate. Y después de tanta presión de la trinca, llegaron los demás goles. ¡Gracias! 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 En este partido, la trinca fresera demostró su capacidad goleadora. Para AM.com.mx, Omar Pereira.